¿Cuál recordáis con más cariño de naranja? Yo lo paso muy bien cada vez que veo el premio, muy simpático, muy agradable, porque el significado no quiere decir que el hecho en sí de la persona y por lo tanto me encantan, a mí no no me importaría que me dieran o el naranja o el pera o el limón, me da igual. Has vivido muchos momentos naranjas y limón, ¿en qué momento estamos ahora? En un momento bastante amplio, largo y ahora pues ya la naranja está en el momento bueno de la naranja, o sea que estamos en la naranja y en el limón. Además yo tengo una finca con naranjo y soy muy amante de la naranja y del limón, de verdad que es fenomenal. ¿Qué tal se os plantea el verano? Hoy espera que venga la primavera. Yo ya no sé cuándo va a llegar el verano. Yo estoy viendo más pacientes pulmonares en mayo que en enero, o sea, no sé, la primavera no ha llegado, el verano no sé. A lo mejor viene otra vez el invierno, ¿no? Y este año, porque va hoy ya, esto es una locura. El que va a vivir un buen verano es vuestro hijo que está a tope de bolos, de DJ, está triunfando, ¿no? Él ha cambiado su profesión, que él ha podido ser un DJ, un gran abogado, pero le gusta el Belén y mira que disfrute. ¿Le hubiese gustado que se dedicara a los toros? ¿Eh? ¿Le hubiese gustado que su hijo se dedicara al toreo? Me hubiese encantado, me hubiese gustado, encantado. Además, cuando tenía piedad era un tío muy bien rematado, muy delgado, muy musculado y muy guapo según las mujeres, porque yo... Hombre, buenos genes sí que he tenido, ¿no? Yo no, por eso digo, yo no sé. Tienes una buena faena, ¿no? Sí. Para ser toquero no es necesario ser guapo, hay que tener valor y talento. Lo que pasa es que os voy a contar una anécdota de muy bueno. Yo, por suerte, he sido desde que era príncipe el rey muy amigo mío, hemos coincidido en muchas fiestas, tentaderos y eso, y cuando volvía de la vuelta con el Sebastián Arcano, me llamó Álvaro Rodomé y me dice, oye, que me ha dicho el príncipe que te llame para que tenta una becerra y eso. Digo, bueno, va. Llegué allí y salió una becerra muy buena, muy buena, y le dije, mira, ponte aquí al lado mío, tú coges la muleta y yo te cogeré la mano. Y natural, la vaca era muy buena y pasó seis o ocho veces. Digo, ahora tú solo. Y a la tercera le pegó un reburgón, salió corriendo y a la segunda vuelta lo tuve que parar y le digo, ¿qué vas tú detrás de la becerra? Oye, hablando de tonos, Jaime, has coincidido ahora en la feria de abril con Ortega Cano. No, ella sí, yo no. ¿Qué has manejado la relación con vosotros? Bueno, yo no, nunca he estado mal. Bueno, estuvo un poco tirante. No, 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 no. Pero sí que decía que echaba de menos una llamada, que el contacto se había enfriado un poquito. Yo lo que dije, que el que tiene que llamar es él, no, yo, yo no le llamaba. Oye, te vas a casar. Un malentendido, ¿no? No, pero, 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 un malentendido de eso, de una conversación nomás. Oye, te han invitado. Digo, a mí todavía no, ya me llamarán. Pues ya le llamarán porque el día 16 bautizan a su nieta, a María del Rocío. ¿Van a bajar para Arcos? Hombre, encantaremos estar allí con ellos y eso. Yo paso mañana como con él. Por las majas de Goya viene nuestra comida de Ortega Cano. Que digo, yo hablo casi todos los días con él. ¿Tú fíjate? Sabemos la fecha del bautizo, pero todavía es una incógnita la fecha de la boda. Eso me da igual, pero estaré indicada porque a mí me va a invitar Ana María. Yo, 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 fíjate tú, yo conocía a la primera mujer, a Rocío, cuando tenía 17 años. Yo fui uno, y yo fui el primero que le conseguí a través de gente muy importante del gobierno que empezara a cantar con esa época en los tablados romencos. Hay que cumplen ahora 12 años desde que Rocío Jurado se nos fue. Y además fue padrina del niño y madrina también, madrina de nuestra boda. O sea, que yo tenía una amistad con ella íntima. Y por supuesto con Ortega Cano, que además hemos sido compañeros. Y de modo que muy bien. Pero vamos, yo, yo, yo la amistad nunca la corto, nunca, nunca. Muy bien. Unas veces tengo más rose con ella y otras veces menos rose, pero siempre abierto. Hoy te has ganado el premio naranja, ¿eh? Sí, pero mandarme un naranja grande, que yo siempre lo pongo. Venga. I can be the one.